Música Que mejorara la seguridad, porque la verdad aquí hay muchos robas y asaltos. Y que mejorara lo que es la seguridad, darle el lumbrado, con cosas así. Y que apoyara con la educación de los niños. En estos de los jóvenes, que hay muchos jóvenes que están sin trabajo, y que hubiera esos trabajos temporales. Ahí se dieran y para que ellos también se ayudaran en algo. ¿Qué le pediríamos? Apoyo para componer la carretera. Yo no pido para mí, pido para los que lo necesitan, que caminamos todos en ese camino. Y tan solo con los niños, que hay que cargarlos cuando está feo ese camino. Mi chamaca que estudia, un día iba pasando el alambre por arriba, se cayó. Y luego vuelvo a regresar yo a buscar otras calcetas para que... Es duro pues cuando este camino está, según de todo, garra agua. Más que nada, y buscamos apoyos y nada. Ojalá que ahora la doctora Araceli sí, como dice, los apoye, lo que le estamos pidiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!